Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Chisely Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso signo de Leo, Sol, Luna, Ascendente y Venus desde el 15 al 22 de febrero. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis lecturas. Muchas gracias por tanto cariño y por tanto amor. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les gusta, les resuene y si es así por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son lecturas generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Para las personitas que se quieran estar comunicando conmigo lo pueden estar haciendo a través de un WhatsApp escrito, a través de un correo electrónico o a través de un mensaje de texto. Y mis datos de contacto lo van a estar encontrando en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Junto con estas lecturas voy a estar subiendo unos ritualitos y aparte de todo esto, las lecturas para el mes de febrero ya están en el canal, en el playlist del canal y del 2021 para las personas que todavía no la han visto. Y para las personas que no lo saben me pueden estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos. Bueno pues dicho todo esto vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes por favor debálenme el futuro para Leo Sol, Luna Ascendente y Venus a través de la taza del café. Bueno pues lo primero que yo estoy viendo para mis adorados Leo es que ustedes han aprendido como a controlar mucho más que todos sus impulsos. Está saliendo como una situación o mejor dicho un periodo como de muchas pruebas espirituales y es como que ustedes han llegado a un periodo de madurez que eligen conectarse o sea más que todo con la positividad que con la negatividad y bueno eso es de admirar porque es como que ustedes no están permitiendo que ya los problemas o sea de antes o lo mal que ustedes se sentían o los desaires quizás de su familia, de su pareja o de personas que realmente ustedes le han dado mucho ya esto no le preocupe. Habla mucho de todo lo que tiene que ver que le llega a usted como una nueva oportunidad gracias a esa nueva forma de conciencia y a esa forma de vida nueva que usted ha elegido. Esta oportunidad puede ser de algo laboral, de algo económico o de algo amoroso. Leo se va a estar como sentando a examinar todo lo que tiene que ver como su vida y es como que va a ser como un recuento como de los hechos y va a estar aprendiendo de sus propios errores. Es como que se va a estar como examinando a sí misma y a sí mismo y también se va a conectar mucho con todo lo que tiene que ver el agradecimiento para ustedes o sea fomentar esa nueva onda de positividad que viene para ustedes. Leo va a estar luchando mucho realmente con todo lo que tiene que ver sus sentimientos. Leo va a estar como luchando mucho con todo lo que tiene que ver el recordar las personas o sea que le han herido y va a estar como luchando mucho para pasar la página pero al final veo que lo puede estar logrando. A Leo le vienen como oportunidades por medio como les dije del amor. Aquí se ve también como unas maletas. Veo todo lo que tiene que ver que el sagrado corazón de Jesús le puede estar cumpliendo como un milagro. Habla mucho de que usted puede estar como descubriendo algo que le duela. Tiene que tener bastante cuidado con traiciones específicamente de su pareja, de las personas que usted considere que puede estar como teniendo confianza pero también habla como de traiciones de las personas especiales para usted como por ejemplo hijos o personas que normalmente debieron de agradecerle a usted todo lo que usted hizo por ellos o por ellas. Habla mucho de que Leo tiene que tener mucho cuidado con cargar cosas pesadas. Aquí yo veo que usted va a estar haciendo muchas fuerzas en estos días y eso se le va a estar reflejando en su salud de su espalda, de sus rodillas y de las articulaciones. Aquí se ve visita a un médico, a un hospital. De nuevo sale todo lo que tiene que ver que tienen que tener mucho cuidado con caídas y aquí está saliendo una persona muy preocupada por su salud. Habla mucho de todo lo que tiene que ver que para las personitas mayores que realmente no se sientan como bien en el lugar en donde viven, tienen que ser muy cautelosas y cautelosos porque sale aquí como que su familia no está como muy feliz con la actitud que usted puede estar tomando. Si usted depende de algún tipo como de familiar, tiene que tener bastante cuidado porque aquí está saliendo una reunión a sus espaldas como de algo que hacer con usted. Esto es para las personas ya que están por encima de 70 o 75 años. Veo como si fuera como un pensamiento de algunas personas de cambiarle quizás de residencia. Así que tiene que tener bastante cuidado dentro de lo que usted o sea pueda. Trate de hacer sus trámites usted misma o usted mismo porque aquí sale que un grupo como de personas allegadas a usted es como que le quisieran mover del lugar. Y para las personas jóvenes tienen que tener bastante cuidado principalmente si tienen un trabajo en el cual hayan varias personas que puedan estar decidiendo por usted porque aquí está saliendo que planean como el movimiento de Leo para un lugar. También veo todo lo que tiene que ver que viene una gran oferta como para ustedes. Es algo que realmente ustedes no estaban como planeando. Quizás ustedes estaban muy acostumbradas o acostumbrados a su trabajo y se sentían como cómodas o cómodos pero viene como un cambio de ciclo por completo en el cual ustedes pueden tener mucha buena suerte en todo lo que tiene que ver un nuevo trabajo que le va a estar dejando mejores ingresos y va a ser muchísimo mejor y es como que Leo va a estar entendiendo el por qué la vida o sea lo ubicó en esa trayectoria. Es como que ustedes van a estar fluyendo con todo lo que tiene que ver su misión divina. Aquí habla de que ustedes van a estar visitando a una persona espiritual. Veo que pueden estar haciendo magia y tienen que tener bastante cuidado en donde se meten. Esto se lo estoy diciendo ya desde hace unas semanas porque veo que ustedes corren el riesgo de estar con personas. Les pido disculpas. Por mi casa cayó bastante nieve y bueno si oyeron ese ruido pasó como un vehículo como de limpieza. Bueno entonces Leo tiene que tener como bastante cuidado con quien se inmiscuye en estos temas de magia porque le puede estar saliendo una persona que trabaje con entes oscuros y luego eso va a ser como un problema para ustedes. Habla de una persona con la letra A y con la letra P y con la letra J. O sea esas son personas nuevas que ustedes pueden estar o sea conociendo y que le pueden estar como llegando a su vida para iniciar una nueva relación laboral o amorosa. Está saliendo también firma de un papel para todo lo que tiene que ver mejorar su situación económica y aquí salen maletas. Definitivamente si su situación o sea depende de que usted se mueva de casa de parte como de sus hijos o de parte de alguien que esté por encima de usted es muy posible que eso pase. Bueno pues vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la bola de cristal para mis adorados leoninos y leoninas. Bueno pues aquí está saliendo que usted tiene que tener mucho cuidado con su carácter como les estoy diciendo principalmente para las personas mayores. Aquí está saliendo como si fuera una conversación de personas menores que usted o que tienen algún tipo como de autoridad con respecto a usted y a su vida que pueden estar planeando moverla o moverlo como de un lugar. También tiene que tener bastante cuidado con quizás o sea lo que exprese su rostro en estos días porque aquí está saliendo una persona que le está como observando a ver qué puede estar haciendo con usted. Y para las personas o sea que tienen algún tipo de trabajo también tienen que tener bastante cuidado con jefes. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Marsella para mis adorados leoninos y leoninas. Vamos a ver. Bueno pues en el corte de sus cartas lujalo que me asiste porque realmente lo que las cartas me dicen es lo mismo que yo estaba viendo en la taza. Definitivamente leon no se va a estar como sintiendo bien en el lugar en donde vive y se contempla todo lo que tiene que ver con una mudanza. Habla mucho también de una persona del elemento de agua cáncer escorpión o piscis que puede estar forzándole usted una salida de un lugar. Y lo que yo entiendo por este tipo como de situación es que un jefe, una jefa o alguien por el estilo, les pido disculpas, está pasando la limpiadera esta de la nieve y eso es lo que ustedes están oyendo así que lo siento mucho. Aquí es súper temprano, son las cinco y media de la mañana, pero no sé qué extraño que está pasando esta situación. Pues lo que yo siento es que Leo puede estar o sea siendo víctima de personas que puedan estar o sea por encima de usted. Vamos a suponer que usted viva en casa de una hija o que usted viva en casa de un hijo. Bueno, pues entonces sus familiares es posible que no se sientan muy cómodos con su presencia y puedan estar tratando de moverla o de moverlo para un lugar. Esto principalmente para las personas que tienen como muchos años. Para las personas jóvenes tienen que tener bastante cuidado con una persona que se puede estar como interesando en usted, pero al mismo tiempo quizás al usted no hacerle como caso, lo que puede estar pasando es que esa persona le haga como una maldad. Supongamos o sea que usted tenga un jefe o una jefa que se enamore de usted en la oficina, pues entonces imagínese que usted para nada que ver con el viejo verde o con la vieja verde y entonces lo que va a estar haciendo esta persona es que se va a estar vengando de una manera u otra. Habla también de habladurías que pueden haber por su casa y que pueden haber por todo lo que tiene que ver o sea su trabajo y esto le va a estar ocasionando un cambio a ustedes como de salida de un lugar. Por el momento ustedes se pueden sentir como mal, pero sale que esto va a ser lo mejor que puede estar pasando para ustedes porque viene todo lo que tiene que ver un periodo como de bonanza, de algo como nuevo, una nueva relación, una nueva economía y así sucesivamente. Para las personas que se estén como separando, está saliendo que ustedes pueden estar peleando todo lo que tiene que ver como tribunales acerca de un acuerdo o buscando un abogado para conseguir todo lo que tiene que ver un dinero. Para las personas que son como solteras, le puede venir alguien del pasado, pero al mismo tiempo ustedes como que agarraron la onda de que realmente fue lo mejor o sea que pasara que esta persona se fuera de su vida porque le viene una persona que le va a estar aportando más alegría y más felicidad, ¿ok? Con lo que más tienen que tener cuidado en estos momentos es con sus traslados. Se mira para las personitas que son como mayores que su familia o sea no va a estar como muy de acuerdo de que ustedes estén o sea ahí. También tienen que tener cuidado en los trabajos porque hay alguien como que lo quiere prácticamente correr de un lugar. Eso es lo que estoy como viendo, pero ustedes se van a dar cuenta que esto viene siendo como lo mejor para ustedes porque al principio ustedes no lo van a estar viendo esto como algo muy positivo. Les pido disculpas. No lo van a estar viendo esto como algo como muy positivo, pero luego ustedes se van a dar cuenta al porqué. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española. Yo lo que siento es que viene para ustedes una nueva vida y una nueva época. Bueno, de nuevo, lujo a lo que me asiste. Aquí están saliendo todo lo que tienen que ver con conflictos, con movimientos, pero también o sea yo siento que le van a estar llegando personas nuevas y nuevas oportunidades económicas y laborales. Realmente si usted no se quiere ir del lugar en donde usted está o donde usted vive, considérelo porque número uno es como que viene como una guerra innecesaria, pero número dos le vienen como nuevos acontecimientos y nueva suerte más adelante. Leo le están saliendo personas del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. A Leo le están saliendo posibilidades de un triángulo amoroso. Esa es otra cosa que puede estar como pasando, que usted descubra infidelidades de su pareja o si no, que usted descubra que la persona por la cual usted se está interesando tiene otra persona. Van a ver como muchas malas lenguas alrededor de usted, pero al final sabe que le llega una persona maravillosa que le va a estar dando una nueva vida y es como que va a enterrar como atrás su pasado. Para las personas que acaban de descubrir que su pareja le ha sido como infiel, le viene también, o sea, un cambio nuevo y ese cambio nuevo le puede estar llegando por papeles. Eso significa que si usted está tramitando un divorcio, si usted está buscando sobre un papel, pues le puede estar llegando el amor ahí mismo, ¿ok? Para las personas también que se están cambiando de trabajo o que van a empezar en un nuevo trabajo, sale que le puede estar llegando el amor junto con la fortuna. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Raider. Pues luz a lo que me asiste, el tarot también está hablando de todo lo que tiene que ver que ustedes van a estar nostálgicos, van a estar un poco tristes y van a estar preocupados por su lugar de vivienda. Es muy posible, como les dije, que ustedes lo quieran estar sacando de un lugar, sea de trabajo, sea de su propia casa o sea del lugar en donde usted vive. A ustedes le van a ofrecer algo que ustedes no consideran que es justo. Les sale como mucha traición por medio como del hogar, cuidado con hijos ingratos, como muchos leoninos escriben por aquí en los comentarios, por cierto, que la gente cree que yo no los leo, pero sí. Y muchos se sienten así, como que ustedes os adhieron todo, pero que realmente no fueron valoradas o valorados. Pues aquí está saliendo que ustedes pueden estar sufriendo un poco relacionado como con esta situación. Aquí se ven peleas por dinero. Tienen que tener cuidado porque también hay alguien que los quiere estar sacando como de su trabajo, ¿ok? Cuídense mucho y abran bien los ojos, pero les sale a ustedes triunfo de la mano de un nuevo amor y esa prosperidad que ustedes estaban esperando la consiguen. Se ven conversaciones económicas y se ven personas que tienen muy buena economía. Leo, por su parte, tiene que tener mucho cuidado con dolores de espalda y tiene que tener cuidado también con trabajos de brujería, ¿ok? Mucho cuidado porque así como ustedes tienen su personalidad bastante fuerte, muchos le pueden estar, o sea, por eso mismo atacando para que ustedes se vayan de un lugar y evidentemente que lo van a estar haciendo con brujería. Si ustedes están pasando por una crisis ahora con unos vecinos en su oficina, con su familia y si ustedes ven a alguien que quiere que se vaya de un lugar, pues es muy posible que lamentablemente los estén atacando con esto. Bueno, pues vamos a ver en el tarot de las sombras, habla mucho de todo lo que tiene que ver nostalgia, de que ustedes van a estar pensando mucho en cuando ustedes eran jóvenes, niños, niñas, que ustedes no tenían esta clase de problemas. Habla de un final de un ciclo, habla de que ustedes, o sea, encuentran una paz que viene acompañada de la prosperidad y que sus caminos se le van a estar abriendo. Leo va a estar peleando con energías que no son como muy positivas, pero al final les sale el triunfo y el sol y tienen que tener bastante cuidado con depresiones. Si usted se siente que usted no se quiere levantar de la cama, si usted se siente que usted no tiene ganas de seguir, pues lo que necesitan es una buena limpieza porque lo que pasa es que te están atacando y te están atacando espiritualmente para que tú no seas un obstáculo para las personas que consideran que tú eres un obstáculo. Así que tienes que abrir bien los ojos. La verdad, o sea, es que necesitas hacerte como mucha limpieza para que todo ese mal, o sea, te salga. Las personas mayores tienen que tener muchísimo cuidado, principalmente si usted, por buena o porque se preocupe por sus hijos, se ha inmiscuido en todo lo que tiene que ver como una relación porque de ahí puede estar viniendo como el problema. Si vives, o sea, con tus hijos, puede ser, o sea, que tu nuera o tu nuero no te quiere en la casa y de ahí vienen los problemas. Bueno, pues vamos a ver, Daniel, soy el ángel del matrimonio y en estos momentos te estoy ayudando. Chantal, un nuevo romance es inminente, ya sea con un recién llegado o la pasión volverá a encenderse en tu relación actual. Ábrete para dar y recibir amor. Arcángel Rafael, te ayuda a sanar los problemas físicos que se presentan en ti y en los demás. Eres un sanador como yo. Isabela, si es el momento adecuado para esta nueva aventura, un final feliz será el resultado de tus expectativas positivas. Francesca, ¿qué deseas en este momento? Visualízalo y será realidad. La negatividad bloqueará tu progreso. Careza, estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera. Bueno, pues también para las personitas más o menos como jóvenes tienen que tener mucho cuidado, principalmente, o sea, si están en una escuela o están en todo lo que tiene que ver un trabajo porque también se miran personas que quieren como supuesto. Bueno, pues hagan una pregunta. La moneda consagrada le va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí. Vamos a ver. El día dorado está saliendo que es el 3. Se lo van a estar sumando el 15. El día más positivo sale que es el 10. Lo van a tomar como hora de la mañana y hora de la noche. El signo más compatible va a ser sagitario y el menos compatible va a ser acuario. Los números de la suerte van a ser el 32, el 12 y el 62 y el 26. Bueno, está aquí la lectura para el maravilloso signo de Leo. Sol, luna, ascendente y Venus. Recuérdense que cuando usted agradece y se conecta con todo lo que tiene que ver lo positivo, pasan milagros. Y la mayoría de mis adorados leoninos se van a sentir quizás un poco triste por esos cambios que le vienen, pero al final le viene algo mucho mejor y ustedes van a ver que sí. Tanto en amor como en dinero. Así que muchas bendiciones. Recuérdense que el que se va de su vida no hace falta y si usted no la valoran y no lo valoran, pues valórese usted. Así que muchas bendiciones. Bye, bye.